En una actividad que se realizó en la Plaza Cívica de San Felipe, con la participación de la máxima autoridad de gobierno en la provincia, el alcalde de la comuna, representantes de carabineros y bomberos, Esbal lanzó la campaña de cuidado de Grifos 2012, que lleva por nombre Guardianes de los Grifos. En la ocasión, las autoridades, junto al subgerente zonal de Esbal, Hernán Berríos, advirtieron sobre los riesgos que supone el mal uso de estos elementos y dieron a conocer conductas responsables entre la ciudadanía, en especial entre los niños y por lo mismo se invitó a un grupo de párvulos de la comuna, quienes simbólicamente se comprometieron a cuidar los grifos. Hernán Berríos sostuvo que el mal uso de los grifos repercute negativamente en varios aspectos en el suministro de agua potable, sobre todo cuando se enfrenta una época de escasez hídrica. Se genera problemas en la presión del agua, genera turbiedad, un grifo dañado puede generar problemas en el momento de ser utilizado para incendios, generando ciertos problemas que una casa se pueda quemar sin tener el recurso para apagarlo. Entonces, un poco es crear una conciencia, una campaña que estamos haciendo difusión radial también, para que la gente sepa y denuncie cuando detecte situaciones de mal uso y grifo que hemos tenido algunos sectores críticos, tanto en San Felipe como en los Andes. En todo caso, Berríos descartó la posibilidad de que dicha campaña esté relacionada con un problema de abastecimiento de agua potable que se vaya a registrar en el Valle de Aconcagua, asegurando que la situación es de tranquilidad, pese a que siempre existe una preocupación por la escasez hídrica, haciendo un uso eficiente de los recursos. En ese sentido, no está considerado en racionamiento ni nada, pero sí estamos en una situación de preocupación, estamos, digamos, expectantes y, como te digo, haciendo un uso muy eficiente de los recursos, de manera de poder enfrentar la demanda de consumo en forma normal. El subgerente zonal de ESVAL precisó que un racionamiento se podría dar siempre que la situación a futuro en pleno año seco se complicara, aunque descartando de plano que sea este 2012, pues existen fuentes superficiales de río y fuentes subterráneas aseguradas, e incluso se está promoviendo la adquisición y arriendo de pozos a nivel regional, de manera de enfrentar esta situación de la mejor forma. En cuanto al cuidado de los grifos, Berríos hizo un llamado a la comunidad a la concientización del problema y de esta forma denunciar cuando sea testigo de alguna apertura ilegal de los grifos, existiendo para esto el teléfono de emergencias 600-660-60. Gracias por ver el video.